Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en For Honor y vamos con unas partiditas de dominio, así que vamos a ver que tal antes de continuar, recordad que podéis suscribiros al canal de manera gratuita que apoyéis muchísimo el canal, dejad un buen like y compartid el vídeo para que básicamente conozca este maravilloso juego que está en decalencia, pero es un maravilloso juego en fin, vamos allá, vamos con el centurión un personaje que a mi me encanta, un personaje que yo tengo, de los que más reputación tengo con él de los que más nivel tengo y de los que más me gustan, tío, que a día de hoy pienso que es uno de los más equilibrados del juego viene el otro, ahí está cuidado, eh no me tires venga me cago en la puta, es que la chamana de los cojones venga, atrás eso es venga ya, hombre tac, 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 tac muy bien payasa, que eres una payasa aquí viene otro tú no entras, tú no entras, tú no entras, tú no entras que no entras, te digo cojones eso es este está muertísimo ya, eh venga, chuparla muy bien el centurión es un muy buen personaje, eh ligeros rápidos tiene abridores tiene cadenas interesantes pesados muy rápidos lo único que tiene es que son ataques muy lineales pero bueno quitando eso en verdad no puedes golpear en área con el centurión porque los ataques, mira los pesados son pam y pam son hacia delante no tienes ataque lateral por así decirlo, ¿no? pero bueno sigue siendo un personaje oye, ¿le vas a matar o qué? joder sigue siendo un personaje muy bueno a día de hoy hola he hecho eso de primera porque sois gilipollas uy, este pavo este busca mucho el parring, eh ah ahí me he matado qué paliza me ha dado, eh qué grande ocelote personajazo a mí me encanta ocelote, tío otro de los personajes super meta del juego, eh muy bueno muy versátil muy adaptable a todas situaciones y buen personaje me ha dado de todo, tío me ha dado de todo pero bueno está bien más la estética de ocelote está chulísima ya lo comenté en el vídeo este que jugamos con ocelote también que muy buen personaje con estética muy chula y que a día de hoy es buenísimo, tío y muy infravalorado, eh no tanta gente lo maneja un personaje que es muy bueno para manejarlo si estás empezando el juego o si ya eres conocedor del juego no digo que eres un experto pero que ya pilotas más o menos y entiendes cómo funciona el juego es un muy buen personaje ocelote a ver este payasito el payasito me ha pegado una paliza que aparecen dos, eh oye, tío tac tac me pensaba que me iba a hacer el golpe nada, nada cagada aquí, eh bueno también es que he intentado meterme mucho en la bandera y ahí he cometido el fallo cuando tenéis que intentar evitar eso que acabo de hacer yo es decir si os ponen nerviosos que queréis meteros en la bandera y tal no os metáis a toda costa porque va a pasar esto se empieza a dar golpes y ya os he dado tres o cuatro golpes y esta es una desventaja muy grande, tío y eso es una putada porque ya la pelea está como condicionada vamos a decir pero bueno este está contra tres, eh ese parry por la cara, tío pum, pum oh, buena hostia, pero tío ¿cómo sabes cuándo voy a soltarle y cuándo no? arriba me va, tío uff mucho gladiador, eh mucho gladiador hay dos y la verdad es que son por culeros cuando se juntan o sea, individuales ya son costosos de matar pero si se juntan encima este personaje me encanta también, eh el justiciero el justiciero pasa que el justiciero es muy bueno para duelos para modos grandes no es tan bueno, tío y eso es un poco cagada es un personaje que deberían tocar un poquito, eh el famoso reward del justiciero que nunca llegó y que creo que es bastante necesario la verdad buena estate quieta, coño va todo el rato por el mismo abre uno dos golpe pan golpe no, buena abre tú otra oh buena buena, buena, buena me está siendo muy mal esta partida, eh no voy a mentir o sea, he matado a dos he muerto cinco veces, tío muy mal esta partida, eh también estamos teniendo mala suerte con los compañeros y los enemigos los enemigos son muy porcurios y los compañeros están muriendo también bastante como yo o sea no estamos siendo ninguno muy bueno bueno, la chamana es buena, eh de nuestro equipo la chamana está haciendo una buena partida uf, que le tiran ¿qué? estamos la besa, ¿no? el combito venga buena dios ahí ya se ha dado el verdadero centurión coño joder ha costado, pero lo hemos hecho uf, es que hay que jugar muy... hay que saber cómo meter los combos, eh con el centurión tiene combos muy buenos y fáciles de meter pero tienes que saber cómo meterlos si no los haces bien da igual que tenga buenos combos y da igual que tenga buenos ataques da igual todo, tío porque si no lo sabes hacer bien estás jodido oye, ¿lo matáis o qué? al millón este que falta, macho ¡hostia! ¡Abre! vale, una menos vale, no buena vale, que me sirve ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿payaso? vale el payaso es yo y yo por hacer ese ataque de primeras tienes que venir con tus papás si no tú solo no puedes pelear contra mí ya, ¿o qué? qué cabrón, tío ¿ha visto cómo se echa patrack para pelear con gente? si no, ya no puede contra mí, eh porque se ha cagado con el combo que le he hecho antes cuidado, el centurión perdón, el centurión no, el tío este el justiciado tampoco ¿cómo se llama? el conquistador el conquistador tiene que usar mucho de la guardia completa, tío a ver, esta parte la vamos a perder de calle pero bueno a ver vale, dame el golpe venga, que sí que eres muy guay venga, dame otra venga, sí que peleas ahí en la bandera porque eres muy chupi atrás me da el golpe ¿vale? no pasa nada y ahora, pam se sabe ya el combo, eh nada, me he quedado solo encima pues nada me he quedado solo encima, tío mira como vacinan mira como vacinan que sí que sois muy buenos que sois muy buenos ¿cómo toxiquea a la gente, eh? ¿a poco que les pegaste una paliza una vez? luego ya buscan la supresión de todos contra uno y te vacilan encima de verdad en fin vamos a buscar otra partidita vamos allá con otra partidita la última del día de hoy a ver qué tal se nos da esta uff venga, voy a dejar un poquito porque si no se va a escuchar demasiado en el vídeo venga, vamos allá a ver qué tal se nos da ¿está teniendo ningún gladiador? bueno, si tenemos uno pero en nuestro equipo hay un Orochi un Sohei de otros nuevos un Guardián y un Medjay vale, cuidado el Medjay este, ¿qué? hola adiós oh, vale no quería hacer eso en verdad lo que pasa es que como detecta que estaba en el suelo me ha tirado contra él directamente que lástima tío porque quería hacer un ataque rápido porque quería hacer un ataque rápido tío nos ha pegado una paliza ahora mismo nos ha pegado un palizón tenemos nosotros un Grifo un Gladeador una Valkiria y yo acabo de tirarse entre ellos en vez de ir a matar podríais ir a C tomar la bandera y seguir sumando puntos ¿no? no sé llamarme loco pero si el modo juego es dominio igual hay que dominar la bandera ¿no? así como idea loca pero bueno venga nos quedamos aquí y vamos a quedarnos a sumar un poquito de puntos o bueno el compi va a tomar a vale pues me quedo yo aquí hola cagada vale golpe vale dame 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 el combo tuyo que tú sabes venga que sigue muy bien ¿ahora tú? ¿no? le quise abrir la guardia tío le quise abrir la guardia y ahí la cagué y ahí la cagué porque me está haciendo ataque del rodillazo no os centréis dos pa' uno que estáis muertos tío es que que rabia da eso tío porque por culpa de los compañeros mirad ¿veis? lo ponen en venganza va a matar a este la bandera sin tomar ahora son dos pa' uno claro esto es lo que pasa tío esto es lo que pasa cagada tras cagada bam 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 necesario que te metas en mi puta pelea no sé es que me cago en la puta le ha puesto en venganza la tía joder tío es que joder que necesidad hay de venir a pegar al que estoy yo tío ve a por el otro y te llevas esa baja también pues no atrás de verdad eh la gente no tiene ni puta idea de jugar macho me doy todos los golpes a mí me doy todos los golpes a mí me cago en la puta tío tío como te animas estás a media vida todo el rato y no puedes hacer nada no tenemos ni una bandera ni la hemos tenido ni la vamos a tener a este ritmo porque joder que partida más mala tío la de antes pues porque me ha salido mal pero es que esta es que los compañeros son lamentables tío en esta a ver va vamos venga dame venga a ver aquí bueno bien hecho buena pelea uff pasa es que ya voy yo cecao tío por el cabreo me cago en la puta madre es que joder eh tío es que parece increíble que pase esto tío y aquí siguen los compañeros en la bandera nuestra sin tomarla porque no son capaces de matar a la peña porque se chafan entre ellos y no matan a ninguno es que mira la diferencia de puntos que hay que esto te haya perdido no hay nada que hacer obviamente ahora viene el guardián este a por C atrás uy mira ya es que esta la polla te lo digo y viene otro y viene otro lo peor es que mira los compañeros se van de la partida me ha dado se van de la partida los compañeros o sea encima se ha ido a la valquiria que es la que se ha metido en todas las peleas con dos cojones tío o sea la que la estás liando eres tú y encima tienes los cojones de permitirte no me voy de la partida indignado indignado cabrón tío pero si estás estás lastrando al equipo estás lastrando al equipo tío constantemente no tienes ni puta idea de jugar vale calma atrás lo vivo a este buen parré ven aquí perro hijo de puta mátame con la bomba tío mátame ya está madre mía madre mía madre mía chaval lamentable esta vez la partida y el equipo o sea lamentable tío lamentable 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 no tiene ni puta idea de jugar la gente no tiene ni idea de jugar señores no juguéis a matar si vais a jugar a matar meteros en eliminación meteros en duelos meteros en peleas o meteros en modos de juego que sean para matar si estamos jugando dominio o estamos jugando asalto tenéis que centraros en lo que es el modo de juego porque si no pasa esto si no pasa esto juguéis al equipo perdemos siempre porque siempre vamos a perder o sea es así en fin espero que os haya gustado mucho el vídeo dejar un buen like si es así en comentarios lo que queráis y nos vemos en un siguiente vídeo de este mierda de juego un saludo para todos cuidaos mucho y a mamarla